y para nosotros nadie puede y ya está y yo y yo ya comenzamos ya estamos transmitiendo shalom a todos hoy no teníamos no era parte de las de las de las de las transmisiones normales pero viendo que pues estamos pagando los de la semana pasada que nos necesitaban no amados es el primer día de Hanukkah queremos estar aquí con ustedes compartiendo un poquito un poquito para que hagamos bien las cosas de eso se trata de aprender a hacer bien las cosas mejor que podamos sabemos que Hanukkah no es una moed solemne ni de las convocatorias perpetuas de la torá pero si es una moed de israel del pueblo de israel que tiene una significancia muy valiosa tiene un tiene varias cosas muy importantes entonces nosotros nos gozamos es Hanukkah para nosotros ha sido de milagro ha sido una una mujer que nos ha abierto nos ha quitado velos nos ha abierto puertas nos ha introducido bien como familia a este a este mover a esto ser parte del pueblo de israel creo que cuando vivimos las moed empezamos a entender muy bien todas las formas en las que nos vamos incorporando al pueblo y ahí esta pues es una de las que es propiamente del pueblo no es de la torno la torre la mención en un par de ocasiones y hace alusión a ella pero no es una convocatoria como tal pero sí como parte del pueblo de israel ahora vamos a tratar de hacerlo el día número uno es el día un poquito en el día más largo por lo regular con respecto a la parte de liturgia de hecho por lo regular es bien corta la liturgia no es como la de la de yo que porque es todo el día o varias horas no esto es cortito la del día en primer día tal vez serán unos 30 40 minutos y la de los demás días son 10 15 minutos entonces son bien cortitas y pues nos gozamos nos queremos gozar con ustedes saludos a la julia y a los chicos a calentía y saludos a hot cristal que también está ahí amén 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 amados bueno como tiene que ser verdad vamos a aperturar con una pequeña tefilada bendito nuestro rey del universo damos toda rama porque nos ha permitido llegar a un día especial a un día como éste a un día en el que nuestros padres vieron milagros y nosotros hemos de ver milagros también un día de alegría en el que nos gozamos en tu presencia en el que nos gozamos compartiendo con otros estos estos este es tu tiempo especial y ahora amado puedas estar con nosotros acompañarnos que podamos ser de bendición para otros que pueden estar viendo también esto sea de bendición para nosotros que nos llene de gozo y que hacen renovar nuestras fuerzas nuestra salud todo se ha recuperado de milagros en este tiempo probamos porque te quedes con nosotros y sea de bendición de señas de su amas ya amén 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 bueno te parece que comenzamos cantando porque realmente es una mujer y dice que nosotros cuando vengamos delante de él tenemos que venir con cánticos tenemos que venir con la mejor actitud tenemos que venir alegre dice con timbalo pandero y contado así que lo que vamos a cantar en esta hora mis amados ágil realmente es algo muy profético algo muy hermoso le pido que ahí donde está nos acompaña a cantar juntos vamos a darle volumen te molesto para que estáis cerca y ellos lo pueden escuchar muy bien ok está este canto se llama am israel hay lo vamos a cantar un poco porque sabemos que hay niños conectados y las mujeres para los niños ok comenzamos con esta y seguimos con un pequeño como currín para los chicos así que alícense mejores días llegarán y se preocupa el corazón y se preocupa todos volverán a casa lo anhelamos con el alma esperamos solo solo todos el pueblo eterno nunca más vamos a temer y es difícil todos unidos nadie solo estará nadie estará la guerra se terminará y vamos a amistad 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 y emocionada y en menos y nosotros nadie puede bueno y tenemos eso hace paso entre tus hijos y de nuestros niños Esa moeda disfruten los chicos. Comparte el i, comparte el i. Pongale a todo volumen. Dace, roces, espantes. Amén. Dos mil años de esperanza. Dice, oiga. No vamos a temer. Aún es difícil ver. No vamos a temer, Silvén. Amén. 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 ¡Nosotros nadie puede! ¡Nos derribaron! ¡Según ellos! ¡Según a los planetas! ¡Y dicen contra nosotros! ¡El antiguo, el faraón que se ha levantado! ¡Pero el pueblo no desfallece! ¡Porque la luna no nos cayó! ¡No me alegro! ¡No me alegro! ¡No me alegro! ¡Nos derribaron! ¡No me alegro! ¡No me alegro! ¡Nos derribaron! ¡Ayuda al Unay! ¡Adiós, las de las dos! ¡Ah, es lael, amizrael! ¡Ah, es lael, amizrael! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Adiós, las de las dos! vamos a la siguiente porque sabemos que tenemos chicos, prepare a sus niños a mis chicas les encanta esta mira que es Lila vamos vamos y ahí viene y ahí viene y ahí viene vamos que Lila hay con su perrita, dale, va la perrita vamos, que caja la perrita vamos los niños aquí los niños Los niños y Andes es los niños el of Y ol Az y 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Ahí estamos! Bueno, hay una pregunta por ahí, ¿saludamos primero? ¡Shalom a nuestra hijo, Erika Rodríguez! ¡Saludos a su papá! Son personas que queremos mucho y admiramos mucho. ¡Así es! ¡Yahanan Benjamín! ¡Excelente! Y también a su hija, pues, saludos. Y a sus chicos también. ¡Excelente! ¡Saludamos también a nuestro hijo Eduardo Pot, que está conectado! ¡Salud! ¡Excelente pregunta! Bueno, la verdad es que muchos se preguntarán, ¿por qué esa menorah es de 9? Realmente, esta no se llama menorah, esta es Hanukkah. Se le pone Hanukkah, pues, porque lo que estamos celebrando es Hanukkah. ¿Qué significa Hanukkah, chicas? Dedicación. Dedicación, consagración, ¿no? Ok, entonces, vamos a aclararlo. Creo que lo hemos dado en otras enseñanzas. No está instituido como tal en la Torá, ¿verdad? El hecho de encender una Hanukkah. Vamos a establecer, una Hanukkah es la de 9 brazos, 7, perdón, de 7 es la menorah. Y alguien decía, ok, pero eso no me parece correcto. Y es que, acorde a las enseñanzas aún rabínicas, no es correcto encender una menorah, porque la menorah está destinada para encenderse en el templo. Solo en el templo, correcto. Solo en el templo. Entonces, si nosotros encendemos una menorah, estaríamos transgrediendo uno de los mandamientos que especifica y dice que esta estará encendida en el templo. Entendiendo ese punto, pasamos a lo que es la fiesta. Comúnmente, a algunos se les ha dicho o se ha dado enseñanzas, ¿verdad?, en las que dicen, ah, es que el aceite duró 8 días y que solo había un poquito y ese poquito duró para 8 días. Sin embargo, hemos aprendido y hemos estudiado que esto es básicamente como una leyenda, como un cuento, pero esto solamente es como para hacerlo más comprensible a los niños, para que los niños disfruten de esta festividad. Si bien es cierto, esta festividad, entre comillas, no está en la Torá, porque sí lo encontramos, y hoy vamos a escuchar un par de cositas y detallitos ahí, pero vamos a lo 9 y a lo de 7, brazos de la menorah versus la jaluquía. Entonces, ya todos o la mayoría sabemos que esta moed o esta festividad se da a causa de que el templo fue profanado. ¿Y fue quitada la menorah de dónde? Del lugar santo, del lugar especial donde estaba colocado, que había sido instituido por Hashem. Sin embargo, una vez estés profanado, pues es hurtado y sucede lo que sucede. Bueno, que Antíoco, junto con su gente, colocan y sacrifican un cerdo donde se tenían que hacer otras cosas. Bueno, ya muchos profanen en el templo, perdón, o tratan de obligar a comer, no solo al Coen, sino también a todo el pueblo. Así es, el Coen, ¿te recuerdas cómo se llamaba el Coen? ¿Cómo se llamaba el Coen? El Coen se llamaba Matatías, y el hijo que arma como ese grupo de macabeos, por decir así, ¿cómo se llamaba? Yehuda. Exactamente. Entonces, volvemos a regresar. Cuando se recupera el templo, o lo recuperan nuestros hermanos macabeos, y resulta que, bueno, tienen que levantarlo nuevamente. Pero, ¿cuál es el trasfondo de Hanukkah que muchos no han comprendido? Y es que Hanukkah no es más y nada menos que una segunda oportunidad de poder celebrar Hanukkah. Perdón, Sukkot. Es una segunda oportunidad para poder celebrar Sukkot. Sukkot que ellos no habían podido celebrar como tal. Sukkot es una de las Moedín que se caracteriza por ser de peregrinación, peregrinación, no solo peregrinación, sino que se hace aliyah. Ya anteriormente, al hacer el recorrido por el Benjamitash, hemos visto como el pueblo iba ascendiendo para poder celebrar las Moedín. Entonces, entendiendo esto, ellos no habían podido hacerlo, y si acaso habían podido celebrar una que otra festividad en las montañas, en lugares no muy idóneos como estaba acostumbrado el pueblo celebrarlo en el Benjamitash. Entonces, recuperen el templo y empieza a suceder todo aquello. Y vemos entonces en Macabeos, en el libro Macabeos, que dicen ellos, ok, ha llegado la oportunidad. Recomendamos que celebren, y ahí queda. ¿Que celebra en qué? Sukkot. Vamos a ver, no. Vamos a ver. ¿Alguien lo tiene por ahí? Me gustaría que lo veamos. Vamos a ver. Se los voy a sacar. Voy puntualito para que lo entendamos. Lo voy a poner por acá. Exactamente, lo encontramos en Macabeos. Vamos a ver. Quiero ver, espero que encontrarlo rapidito para que no nos tardemos. Vamos a ver, búscame Bebacashah. Esa es la parte específica donde dice, recomendamos que celebren, no solamente, y que veis incluido Hanukkah. Vamos a ver, ¿pueden ayudarme a buscarlo? Búsquenlo ahí directamente en el libro Macabeos. Yo no tengo más, básicamente aquí la versión, las versiones donde está incluida, la, 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 este, ¿cómo sería? Incluida esta mujer, entonces me cuesta como encontrarlo rápidamente, pero ya se los vamos a proporcionar. Entonces, en lo que lo encontramos, oh, déjame lo tiro, permítame, acá, aquí está, esto por aquí está. Entonces, dicen ellos, se lo voy a literar, leer literalmente, acá, acá. Un momento, a ver si me lo encuentro. Está ahí por la versión que está aquí, no lo encuentro. Ya, ya, me logramos. Estamos buscando ustedes también, también. Sí, ok. ¿Por qué? No queremos hablar, aquí está. Oiga, esto lo encontramos en segunda de Macabeos 10. Y vamos a leer lo que dice, segunda de Macabeos. Sí, usted sabe, y, 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 estamos claros, que los libros de los Macabeos se nos fueron quitados. Pero también los rabinos estuvieron de acuerdo con que no estuvieran los libros de los Macabeos. A ver, ¿por qué no estuvieron de acuerdo también? ¿Por qué los quitaron? Porque estaban en el idioma griego. Por eso, simple. Por eso los rabinos dijeron, no, porque no se incluyan. Quizá, pero esto primeramente le importó más a las otras religiones. Entonces, dijeron que no. ¿Por qué? Porque los mismos griegos habían ido en contra del pueblo. Entonces, ¿cómo iban a tener escritos que habían sido dados en griego? Es por ello la razón que quitan. Sin embargo, no significan que tengan un valor histórico importante para nosotros. Y el día de hoy, oiga bien, yo le ponía el audio de la narración a mis chicas hoy en la tarde o noche. Y me decía, Sara, me decía, tía, me dice, wow, increíblemente lo que está pasando ahí es justo lo que está pasando hoy en la actualidad. Y dice cómo, te está describiendo lo que está sucediendo. Exactamente. Si usted es entendido, usted tiene que saber, conocer de la historia para entender en qué parte, en qué momento usted está y qué es lo que viene más adelante. El pueblo que olvida la historia está confinado a volverla a repetir. Entonces, ¿cómo vamos a olvidar algo tan importante? Entonces dice en el 2 del 1 en adelante, pero yo me voy a saltar hasta el, vamos a ver, el 4. Dice, después de esto, inclinados con la frente en el suelo, pidieron a Labón que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades. Entonces, que en caso de pecar, los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de paganos salvajes que incuriaban a Elohim. El templo fue purificado en la misma fecha, ahorita voy en el 5. Fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos. Es decir, el 25 del mes de Israel. Y celebraron con alegría ocho días de fiesta, a la manera de la fiesta de las enramadas, o sea, Sukkot, recordando que poco tiempo antes la habían celebrado en las montañas y en las cuevas, donde vivían como animales salvajes. Por esto, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Edunay, que habían llevado en término la purificación del santuario. Además, toda la asamblea, toda la asamblea, aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. Oiga bien, no estamos hablando como tal de Sukkot, celebraron a la manera, dice, a la manera de, entonces usted me pregunta, pero yo no veo ahí, pues yo le voy a comentar que sí, aquí alrededor de mi casa tenemos hasta unas como coronitas colgadas con limonas allá afuera, sacatito acá, entonces, entonces, ¿quiere celebrarlo así? Hágalo así, no hay problema, usted puede celebrarlo a la manera de las enramadas. Seguimos entonces, luego más adelante, vamos a ver, vamos a ver si lo encuentro para acá, pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, como no es permitido encender Menorá fuera del templo, y para que los chicos, y esto sí es cierto, comprendieran y no olvidaran dicha fiesta, pues por todo lo que había acontecido, oígame, usted no va a celebrar de pronto, que si algo malo le aconteció, y a Donay le ha restituido, o le ha vuelto, o le ha regresado su tierra, no va a tener usted en mente siempre, y le va a ir diciendo a sus hijos, acuérdate lo que a Donay ha hecho y de donde nos ha sacado. Y más, si no tuvimos la oportunidad de hacer algo, decir, hoy lo voy a hacer. Entonces, pero ¿y por qué entonces los nueve, los nueve brazos? ¿Por qué? Por los ocho días, digamoslo así. ¿Pero es que no dice en la Torah? No, no lo dice, es cierto. Ahí dice, vuelves allí cuando se habla de lo que pasa con el profeta, de nafta, buscamos ahí en nafta. Entonces, se habla de algo que se llama nafta, y dice lo siguiente, dice, en segunda de Macabeos, 1.35, dice de la siguiente manera, dice, ah, se los voy a leer desde acá. En el Pasú 30, o versículo 30, verso 30, segundo de Macabeos 1.30, dice, mientras tanto los sacerdotes cantaban los salmos o los tejilín cuando se consumió el sacrificio, Neemías ordenó que el líquido sobrante lo derramara encima de unas grandes piedras. Oiga, cuando hicieron esto, se encendió una llama que fue absorbida por la luz que brillaba en el altar. El hecho se hizo público, y hasta el rey de Persia se enteró de que en el lugar donde los sacerdotes llevados cautivos habían escondido el fuego, había aparecido un líquido que Neemías y sus compañeros habían utilizado para quemar los animales del sacrificio. Entonces, el rey, después de comprobar el hecho, mandó a construir un muro alrededor de aquel lugar y lo declaró sagrado. Y a los encargados de cuidar el lugar les daba ricos regalos. ¡Miren, se da regalos! ¡Ok! Le daba ricos regalos de las ofrendas que recibía. Los compañeros de Neemías llamaron aquel líquido néctar, que significa purificación, pero la mayoría de la gente lo llama nafta. ¿Qué es? Yo me puse a investigar que es el nafta, o que es el, 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 ¿cómo se llama? El néctar, o nafta, es nada más y nada menos que parecido al petróleo, para mantener encendidas las, de ellos. Ok, el solo que es espeso, exactamente. Y sabía usted que cuando leemos a profundidad las escrituras, la Parashot, nos damos cuenta que ese líquido fue exactamente, claro, no lo dice directamente la Torah, pero por eso es importante conocer la historia y estudiar la, para pagar la redundancia, la historia de nuestros sabios, para complementarnos en la información. Ese líquido, eso. ¿Quién fue que lo puso? Alguien, ¿sabes? Django. ¿Se recuerda cuando Jacó perdió con el ángel? ¿Usted sabe por qué perdió con el ángel? ¿Lo dice la Torah? No, solo el final dice, nada más que me bendiga. Pero no dice el motivo central, son por qué comenzó la pelea, o si. Dice, no te sueltaré hasta que me bendiga. Pero en todo eso, ¿sabía que estaba involucrado en asta? Estaba involucrado. No me crea a mí, vaya a consultarlo con los rabinos, vaya a consultarlo con, y yo no voy a ir en contra de todo eso. Dice, a Moshe ya le mostró la menorada de siete brazos. Ah, ok, excelente. Entonces, ahí está la cuestión, que a veces, no nosotros, nos quedamos solo con lo que dice la Torah, y nos profundizamos en la historia y más allá. Entonces, venimos y encendemos esta Hanukkiya, porque no podemos encender Menorah. Pero sí recordando, que son ocho días, que no se pudo celebrar Sukkot como debía ser, sino que se celebró en las cuevas y las montañas. Y ahora, nosotros celebramos una segunda oportunidad para celebrar Sukkot. ¿Y qué significa la primera? Shamash, la Oshamash, servidor. Entonces, está, y no puedo hacer un fuego, aquí me está diciendo y me habla de un fuego, me habla del nafta, y me está hablando de lo que el milagro que pasó, y hasta me está hablando de regalos. Y entonces, el 10, el 9, dice, el 10, 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 el 10. Amados, esto, esto no es la Menorah, no estamos diciendo que esto sea obligatorio, esto es un simbolismo. La fiesta sí fue establecida para todo el pueblo de Israel, no es una fiesta torática, es una fiesta civil, básicamente. Fue instituida, y lo dice, por votación pública decidieron que la nación entera de los judíos conmemorara todos los años este acontecimiento. Esto es una conmemoración. Así es. No es una moed solemne. Estamos conmemorando un hecho. Y, por lo que leemos, la indicación fue que se celebrara como la fiesta de Sukkot. Amén. Este utensilio se agrega, aquí no estamos ni subrayendo la Menorah, no estamos ni diciendo que esto sea una Menorah, no vamos a encender una Menorah porque entendemos que la Menorah se enciende solo en el templo. Así es. Entonces, esto es un simbolismo de los ocho días que se dieron en aquel periodo. Amados, si usted dice, no, eso no, porque yo me apego a la Torah, pues apeguese mucho y trate de buscar un poco de historia porque realmente nos queda corto. La Torah fue hecha para el pueblo de Israel. Recuerde que usted y yo, que estuvimos dispersos en las naciones, no fuimos, no nacimos en el pueblo de Israel. Así que si queremos entender todo el entorno, tenemos que estudiar otras cosas. Historia, un poco del Namishná, del Midrash. Aquí hay varias cosas. Aquí hay varias cosas en las que tenemos que entender un poco. Ahí nos dice, dejan la Torah y siguen protocolos de sabio excepción. Bueno, no es para entrar en contienda, para, para, para nada. Aquí no estamos siguiendo, no estamos siguiendo nada de hombres. De hecho, la Torah, libros históricos lo mencionan y como repito, esto es un simbolismo. Ok, y quiero comentar algo ahí siguiente. A mí me dice que le podían, si por acuerdo, al tabla. Mirita, nada. Bueno, aquí hay algo bien, bien importante. Lo voy a decir con cariño porque, este, la verdad es que dice la Torah, dice la palabra que esto no es para contender. Al contrario, nosotros entendemos que muchos de los que solamente dicen, dejan la, piensan que damos la Torah y no le hemos dejado. Al contrario. Creo que estamos cumpliendo más de lo que dice la Torah. Baruch Hashem. Y esto es hermoso porque, mis amados, aquellos que dicen, yo solo me rijo por la Torah, y lo voy a decir así, yo creo que va a caer de boom. Aquellos que se dicen que solo se rigen por la Torah, solo se están rigiendo por Roma. Porque lo que dejó, y me da risa, lo que dejó y permitió Roma, es lo que usted tiene por Torah ahorita. Pero realmente, lo que Hashem había dado y dio a su pueblo, hay cosas que ustedes y muchos no saben todavía, que han sido resguardados por la casa mayor, y que serán revelados aquellos que desean la verdad. Todos pasamos por ese proceso al inicio, cuando no entramos y no queremos abrirnos a comprender las maravillas de Hashem, también caemos a veces en ese proceso en el que decimos, no, no solo que dice la Torah, pero porque no saben de historia, que lo que dice la Torah solamente lo permitió Roma. Ellos decidieron, usted, usted está siguiendo lo que dice Roma. No es realmente lo que dice Hashem completamente. Esa es una parte de lo que Hashem dejó establecido. Ok. Dicho eso, y continuamos con lo que nos atañe en esta noche. Entonces, solo aclaramos, ¿verdad? No encendemos menorá porque no está permitido en el templo, si lo hacemos de esta manera. Es una manera simbólica y profética. Personalmente, doy fe de que he tenido demasiados milagros, año tras año, en la muerte de Hanukkah. Igual, este, acá, bueno, a Hotzarita tiene testimonios de cosas que Adonai le ha, porque ella tiene tres años de estar con nosotros, y desde que comenzó a celebrar Hanukkah, ella también ha tenido, si quieres mejor le apagues. Sí. Ha tenido muchos milagros, nuestra Hotzarita, tú también, todos hemos tenido tantos milagros. Y ahora bien, da esta parte importante. Cuando usted lee los escritos, cuando usted va a los escritos, por eso nosotros no tenemos que dirnos por traducciones, sino, si al caso, una transliteración, una, ¿cómo decirlo? Vaya y estudiarlo desde el hebreo y luego la fonética, ¿ok? Para que lo comprenda de mejor manera. Mira, entonces, en Yajanan 10.22, algunos dicen, no, allí no dice que él andaba celebrando. Pues yo le informo que, uy, tengo versiones donde realmente sí dice que él subió, subió, porque se subía para ir a celebrar las moed, por eso se le llaman de peregrinación, se peregrinaba y se hacía el yá, entonces se hacía el yá, el de llevación. Entonces, bueno, nuestro Mashiach Yeshua dice que sí fue a participar de la moed, pero, oiga bien, yo le pregunto, si usted va, por ejemplo, a, sale de su casa y usted venga el camino a un prostíbulo, lo digo así, ¿usted se lo quedaría ahí? ¿Tú te quedarías ahí? ¿Por qué no? ¿Tienes algo que hacer ahí? Porque no tienes nada que hacer ahí. Tú vas a una discoteca o a un bar, te quedarías ahí y nos apagas de paso, te quedarías ahí. ¿Por qué no te quedarías ahí? Porque no va con tus principios. Sin embargo, Mashiach fue a los pórticos de Salomán y el otro día hicimos el recorrido con la aplicación del templo, hicimos el recorrido, subimos y luego doblamos a la izquierda, tomando a la zona de los portales del este, subiendo y haciendo el recorrido que hizo Mashiach llegando. Y aprendíamos por qué razón él se puso ahí, porque exactamente en la zona donde él se ubicó, es donde tenía una historia muy importante e importantísima, que habían hecho algo especial los jazmoneos. Y los jazmoneos son los mismos macadeos, como dicen los antecesores, ¿no? Entonces viene él y ahí precisamente él da y habla y empieza a hablar. Incluso nosotros vemos Pazukín antes o Perequín antes o capítulos antes, él empieza a decir yo soy la luz y empieza a hablar y hablar sobre qué es él es la luz. ¿Por qué lo dice? La costumbre de él siempre fue presentarse en cada mujer. Él empieza, él se presentó y él fue el cordero, ¿no? El cordero. Ya muchos aprendimos que él no comió nunca la cena de Pesach. Él comió algo que se llama haigá, ¿ok? Porque entonces, ¿cómo iba a ser él el cordero si él no iba a comer a sí mismo? Y no iba a ir en contra de Hashem a cambiar fechas. O sea, entonces, ¿se equivocaba Hashem o él tiene la autoridad para contradecir a Hashem? Punto aparte. Luego vamos a la siguiente moed y dice que él se vuelve a presentar en Sukkot. Y luego en la siguiente moed y se vuelve a presentar en cada moed y se presentaba. Entonces, obviamente, él celebró. ¿Y por qué? ¿Cuándo fue instituida Hanukkah? Hanukkah fue instituida mucho tiempo antes de Mashiach. Si Mashiach hubiese estado en contra, él mismo le hubiera censurado y hubiera dicho cosas. Sin embargo, no son los registros que nosotros encontramos. Aún, oiga bien, en los registros históricos de la Casa Mayor, por decirlo así, o en los registros históricos de otras religiones, no encontramos que diga que él en algún momento. Si se recuerdan, cuando llega a la plaza de los mercaderes, ¿qué es lo que él hace? Uy, ahí tira todo. Habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Cuando algo no le aparecía, él señalaba, él hacía lo que correspondía, ¿no? Para dejar claro que eso no estaba correcto. Y por eso muchos fariseos no le querían o no le amaban. Entonces, aquí viene la enorme pregunta, ¿por qué él no hizo nada? Al contrario, lleva una enseñanza. Y le dicen todavía, los que estaban alrededor, le dicen, ¡Ey, hasta cuándo nos tendrás así? ¿Hasta cuándo? Dinos ya, si tú eres o no eres el Mashiach. ¿Por qué? Porque él se para ahí, ¿por qué le dicen eso? Porque en cada Hanukkah, el pueblo de Israel, al igual que en Sukkot, al igual que en esas modelos, siempre ellos estaban esperando un libertador, un Mashiach, alguien que viniera y se levantara por el pueblo. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Con esto nosotros transgredimos Torah? No. Yo le voy a decir algo. Dice la Torah, amaraza a tu prójimo como a ti mismo. Desde el momento que nosotros empezamos a señalar, criticar y a levantar comentarios de todas las cosas, nosotros estamos transgrediendo Torah. Desde el momento en que nosotros, por ejemplo, hay muchos que a veces van en contra de esto, pero lo sientes tú en el Facebook. Lejaín, Lejaín, cuando cumplen años. Lo cual es antitorático. La Torah no nos enseña a celebrar ningún cumpleaños. Y dicen, Lejaín, larga vida. Eso no es torático. O celebran aniversarios, o que se graduó la fulana, o se graduó el sultano. Eso no es torático. Porque la educación en instituciones educativas es totalmente de Grecia. Esa institución está siguiendo. La cultura de Grecia, en todo caso, nuestra cultura hebrea nos enseña que los hijos hacen homeschooling. Yo solo se le estoy poniendo los panoramas para que con usted quiera señalar algo. Es más conveniente escuchar y aprender. A mí me encanta decir esto. No podemos pelearnos con la contraparte si no conocemos la contraparte. Porque de lo contrario, estamos cayendo en fanatismo. Y no nos volvamos fanáticos, tenemos que ser espirituales. No seamos religiosos, seamos espirituales. ¿Ok? Bueno, vamos entonces, ahora sí. Sin más y menos. ¿Tú querías decir algo? Ya sé. Ok, ok. Tranquilo. Porque no se trata de contender. No, no, no. Si a usted, la Torah ha sido muy explícita en las cosas que no permite. De hecho, ha sido tan explícita que dice que no nos vamos a derrapar para una parte de la cabeza. Que no. Y se pelonean así mucho. Perdón. Sí. Ha sido tan explícita en muchas cosas que si hubiera sido de su desagrado hacer partícipe de todo esto, también lo hubiera mencionado. También sabemos de que no se gasta tinta por gusto. Eso es específicamente en la Torah. Pero también en los conocidos como evangelios, no viene, no se menciona. Ah, porque, ¿qué propósito tendría que mencionar que Yahshua iba de paso por el pórtico de Salomón mientras se celebraba la fiesta de Hanukkah? ¿Cuál sería el propósito, amado? O sea, yo creo que la Torah, si nos dice algo, es porque tiene importancia. Entonces, si nos menciona que Yahshua estaba en el pórtico de Salomón mientras celebraba la fiesta de la dedicación, tiene importancia. Tiene importancia porque se estaba acelerando exactamente esta fiesta. Y repito, amados, esto no es obligatorio. No es, repito, no es torático. Así como hay muchas cuestiones que se hacen por costumbre, que usted ocupa un talit, algunos, si no está en la Torah, algunos ocupan un kippah, otros dicen que no. Es el miedo de venas de Shabbat. Hay varias cosas que practicamos y que ni siquiera sabemos, que no están en la Torah. Vienen de registros históricos, vienen del Talmud, hay muchos que se pelean con el Talmud porque se llama el Talmud de Babilonia y dicen, ay, ¿quién es de Babilonia? No, amados, hay que profundizar un poquito. Entonces, no se trata de contender, aquí se trata de hacer las mejores cosas. Si usted cree que esto está incorrecto, no lo haga, amados, no haga cosas que no entendemos. Nosotros enseñamos eso. Si usted, hay que, como decía Rav Shaul, hay que hacer un culto racional. Si vamos a hacer las cosas, entendemos qué significan. Si no entiende qué significa, no lo haga. Tampoco yo no voy a venir a juzgar al otro si yo no entiendo lo que este otro está haciendo. Así que, pongamos, tratemos de escuchar, tratemos de escuchar al otro. Uno aprende mucho. Nadie entiende la verdad absoluta, sino que ahí estamos todos en este camino aprendiendo. Y recordemos que todos hemos estado en la dispersión. Nosotros no tenemos la verdad. Si Judá, que se quedó ahí, tal vez no la tenga toda, nosotros mucho menos. Seguimos aprendiendo, amados. A mí me encanta algo, me encanta algo, a mí me encanta algo que tú mencionaste. Porque incluso el uso del t-shirt no está en la Torah. Pregúntenselo a cualquier judío ortodoxo, no está en la Torah. En el caso de los que creen en la Bessorá, o creemos en la Bihá, o conocido como el Nuevo Testamento, lo digo así por cuestión lúdica de aquellos que todavía no manejan el léxico hebreo. Esto, básicamente, solo lo menciona a un hombre, lo menciona a un hombre rabino. Esto es puro halajá. Esto. El t-shirt. No es ni parojet. El parojet era el del templo. Esto se llama t-shirt. Entonces, el uso del kippah, el uso del talit, el uso de esto. Hay un montón de cosas que son pura cuestión de que al final se llenan acuerdos que son rabíricos. Pero al final, que Hashem sí los ha aprobado y tiene mucho significado para nosotros. Así que, bueno, sigamos adelante aprendiendo. Sigamos adelante siendo instruidos. Dice que el que es entendido y el que es sabio, escucha. Escucha, escudriña, desecha lo malo y retiene lo bueno. Y aún es más sabio que él, que aún si algo no le agrada, bueno, ok, lo mismo, retiene lo bueno, desecha lo malo. No le gusta pasar de largo. Eso se llama tener el shalom de Adonai y sabiduría. Así que, pero bueno, les amamos, mis amados. Amén, amados, vamos a pasar a la parte litúrgica. Como mencionábamos, la liturgia en esta moeda es bastante corta, pero es bastante significativa. Tratemos de ponerle un poquito de atención. Vamos a... Eso realmente se recitan dos verajas, dos verajots, dos bendiciones. Pero conmigo es recita. Sí, y hay una más, pues, que ya todos conocemos. Todos los que ya caminamos un poquito como esto, ya conocemos el chistepeyano, ¿verdad? Vamos, bendito eres tú. Amén, bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado encender la vela de Hanukkah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que hizo milagros por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época. Amén, bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has hecho vivir y nos has preservado con vida hasta llegar a este momento. Lo voy a recitar en hebreo, porque a mí me gusta mucho y siento que tiene mayor énfasis. Barujatá, Adonai, Elohim, Meleja, Olán, Shehegeyano, Bequimano, Bejigano, Lesman, Hase. Amén. Sentamos la vela aquí. Por costumbre se enciende la shamash, que es la vela de ciervo, la que sirve para luego encender las otras. Puedo agregar, yo sé que estamos en el de esos, quiero agregar un dato pequeño, no sé si se puede, ah, Fabrián. O sea, porque hay algunos que dicen que esto no está natural. Entonces quiero dar, con esto quiero cerrar lo que estábamos explicando, ¿sí? Ah, vamos a ver acá. Le voy a llevar, por favor, para que usted ahí donde está vaya al libro de Ajeo. Oiga bien. Por eso nosotros tenemos que conocer Torah y manejar bien las cosas. Y, pues sí, ¿verdad? Como necesitamos la verana, vamos a... Primero se enciende la de media, después. Bueno, bueno, está bien. No, no, tranquilo. Y si quieres, ¿verdad? No, no, está bien, ven. Sí, vemos que. Sí, vamos a... Perdón, ¿cuándo se celebra? Quizás al final, porque tenemos que quedarnos al final, no podemos ver, no hay problema. Ok, ok, bueno, entonces vamos a proceder. Le encendemos esto también, por costumbre, aquí tenemos cada quien su janoquía. Ahí si no tiene la suya, no se preocupe, se puede hacer, no hay nada. ¿Cómo es la forma correcta de hacerla? De derecha a izquierda. ¿Y dónde? Pero como para encenderlo, sería luz de la luz. Exactamente. ¿Y dónde tenemos que colocar nuestra jantilla y por qué lo hacemos? ¿En la ventana o la puerta, verdad? ¿Pero para qué? Porque para el cielo lo dice. Exacto, representa a la luz de magia, porque él mismo se declaró que él era luz. Y nosotros tenemos que hacer luz en la cintura. Pues entonces dice que nos vamos a elevar a la cámara. Ahí después lo dice. Es la luz del mundo. Y obviamente no va a decir eso por vos. ¿Sabes qué dices? Yo lo estoy profesando. No tendrás que dejar más ir de su interior. Ríos de agua diva. Ahí estaba haciendo referencia a la liturgia que se hacía en el templo, que era la alivación del agua. Pero claro, tenemos que conocer del templo y toda la liturgia. ¿Ok? Continuamos. Veamos. Ahí está también. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hermoso. Tu mamá está conectada, saludando. Saludos, saludos, mamá. Amén. Amén. Como otros fines. Solamente para verlas por el tiempo de alabar tu nombre, por tus milagros, tus prodigios y tu salvación. Aleluya. En la puntuación. Amén. Como decía mi esposa, este es un tiempo muy, cuando, si lo vemos, si lo traemos, recordemos que todo es, el Nuevo Testamento, lo que conocemos como Nuevo Testamento, el Pirah Adashah, no es nada más que un anticipo, perdón, no es nada más que un cumplimiento de lo que vimos en la Torá. Entonces, se estableció esta mued, conocida también como fiesta de las luces, y reconocemos en este tiempo que Yahshua es la luz del mundo. Él lo reconoció en Pazux, adelante de cuando se menciona que él estaba en el templo mientras se celebraba la fiesta de la dedicación. Así que es bien importante. Vamos de paso a leer, mientras se sigue encendiendo las velas, el Vamitbar 7 del 1 al 17. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Pues, Vamitbar. Vamitbar 7 del 1 al 17. Vamos. Ahí puedes agarrar. Ah, vale. Mientras las velas no hacemos más, cuando las velas están encendidas, no hacemos más que observarlas, y leer algunos pasajes de la Torá. Los vamos a mencionar todos y se los vamos a dejar luego en el chat, para que los que gusten lo puedan ver después. Y fue en el día en que terminó Moshe de elegir el tabernáculo, quien lo anunció y lo santificó, así como todos los sentidos, y el altar y todos los sentidos. Los sentidos, los sentidos, los sentidos, y los santificó, e hicieron ofrendas a los jefes de Israel, los que se quedaron con sus cosas. Polares, ellos, los jefes del activo, ellos, quienes estuvieron presentes y inocentes, trajeron sus ofrendas ante Hashem, seis carretas cubiertas y doce reyes, y una caseta por cada uno, por cada dos jefes y un hueso cada uno, y los acercaron ante el tabernáculo, habló Hashem a Moshe diciendo, Toma de ellos y gestean para realizar el servicio de la tienda de intervención, y entréganlos a los jefes, a cada hombre según su trabajo, y Toma Moshe las carretas y los hueses y se los dio a los jefes, dos carretas y cuatro hueses dio a los hijos de inyección de acuerdo con su trabajo, y cuatro carretas y ocho hueses dio a los hijos de negar y de acuerdo con su trabajo, bajo la autoridad de El Tamar, hijo de Aarón y Joén, y a los hijos de Kejab no dio, por lo que el servicio de Zapra les impugnía el hombro al hombro transportado. Hicieron ofrenda los jefes por la inauguración del altar, en el día en que fue ungido, y acercaron los jefes y sus ofrendas ante el altar, habló Hashem a Moshe, un jefe por día, que se hará su ofrenda, para la inauguración del altar, quien acercó el día primero su ofrenda a Fendash Mahsham, hijo de Aminadá, del artículo de Yehudá. Su ofrenda, una bandeja de plata de siete peitas shefes, de peso, y un cuenco de plata de siete shefes, del shefes Sato. Ambos tienen un trozo de harina mezclado con aceite, como ofrenda farinata, un cazo de oro de diez shefes, lleno de incienso, un ovillo, un carnero, una beca de un año, como ofrenda de levación, un chivo, como ofrenda por pecado, y una ofrenda de paz festiva, dos cabezas de ganado, cinco carneros, cinco chivos, cinco becas de un año, este es una ofrenda de levación, hijo de Aminadá. Amén. Amén. ¿Por qué leemos esto? Porque está hablando del periodo de la dedicación del templo. Y eso es, realmente fue, recuérdense que... Pero tiene que estar apoyada en la Torah, ¿no? Correcto. Recuerden que el templo fue profanado. Cuando algo es profanado, hay que re-dedicarlo. No podemos agarrarlo así, sucio, ¿verdad? Sino que tenemos que limpiarlo. Entonces, básicamente, eso fue lo que pasó. El templo fue profanado, fue ensuciado, para que lo entendamos mejor, y luego, pues, se re-dedicó. Amén. Luego leemos el último pasúb del Tejilín 90. El último pasúb del Tejilín 90. Y luego vamos a leer todo el 91. Así que, se los voy a decir así, mientras lo busquen aquí, para que lo vayamos leyendo. Dice, leemos primero el último pasúb del Tejilín 90, luego el Tejilín 91. Luego el Tejilín 30. Luego el 33. El 67. El 19. El 100. Y el 133. Y cada vez que terminamos de leer el pasúb, decimos, Anabekoa. ¿Qué significa Anabekoa? ¿Qué es? Ajá. Ajá. Te rogamos perdón. 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 Te rogo. Amén. Así que no voy a creer que es algo mágico ni nada por el estilo. Es simplemente cumplimiento de lo que vamos leyendo. Así es. El último pasúb del 90. Bueno, léelo. Bueno, léelo sobre todo y la acción de vos, de nuestros hermanos establece sobre nosotros y la acción de nuestros hermanos establece. Amén. Amén. Ahora leemos el 91. Amén. El 91. El 91. Por favor. El que habita en lo oculto supremo, en la sombra de Hashem, pronostará. Le diré a Hashem, eres mi protección y mi resurgencia. Mi elohim confiaré en él, porque él te salvará de una fe tramposa, de una peste limpiadosa. Con tu ala protegerá a ti, y debajo de sus alas se resguardará. Escudo y protector, su verdad. No temas del miedo de la noche, de una flecha que volará en el día, de una peste que en la oscuridad se encaminará, de un destructor que asaltará al mediodía. Caerán a tu lado de a miles, y diez miles a tu derecho. A ti no se acercará. Solo con tus ojos observará, y el castigo de los malvados será. Porque tu elohim es mi refugio. Altísimo pusiste tu morada, y no acontecerá a ti ningún mal, y la enfermedad no se acercará a tus tiendas. Porque tus ángeles ordenará para ti, para ayudarte en todos tus caminos. Sobre tus palmas te cargarán, por si volteas con una piedra a tus pies. Sobre el león y la víbora pisarás, y soquearás al cachorro de león y tu serpiente. Porque en mi anhelado yo lo libraré, lo protegeré porque conoció mi nombre. Me llamará y le contestaré. Con él estoy yo en angustia. Lo libraré y lo honraré. De largos días lo confiaré, y le haré ver en mi salvación. Amén. 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 Voy a leer yo el 30, que es como el central en esta moed. Básicamente, usted puede prescindir de leer los demás, pero este sí tiene que leerlo. Excelente. Vamos a leer. Un canto. Un salmo para la dedicación del templo. Por eso es importante. De David. Te exaltaré, oh eterno, pues me has alzado de los abismos, y no permitiste que mis enemigos se regocijaran contra mí. Oh eterno, mi Elohim, clamé a ti y tú me curaste. Oh eterno, elevaste mi alma del inframundo. Me has reanimado de mi descenso al pozo. Entonen música al eterno, ustedes, sus devotos, y reconozcan el agradecimiento a su santo nombre, pues solo un instante dura su ira. Su voluntad será en la vida. Por la noche uno se acostará con llanto, pero en la mañana habrá un canto jubiloso. Ya me había dicho en mi tranquilidad, nunca vacilaré. Pero es gracias a tu voluntad, oh eterno, que me has mantenido en las cumbres de mi vigor. Si ocultaste tu rostro, me confundiría. A ti, oh eterno, invocaré, imploraré a mi Señor. ¿Qué provecho hay en mi muerte, en mi descenso al pozo mortal? ¿Acaso el polvo podrá conocerte o declarar tu verdad? Escucha, oh eterno, y concédeme gracia. Oh eterno, sé tú mi auxilio. Tú has transformado mi lamento en danza. Deshiciste mi silicio y me seguiste de alegría, a fin de que mi alma te entone música y no enmudeciere. Oh eterno mi Elohim, por siempre he de agradecer. Amén. Amén. Ahora el tejilín 33. Todo eso lo hacemos mientras se consumen las velas. Amén. Recordemos, esto es una costumbre, es un simbolismo nada más. Y vamos. Y que nada está fuera de la tierra. Amén. Solo el 33. Alegraos gustos con Adonai, para los retos es adecuada. La alabanza, agradecer a Adonai con arpa, con nabla, pierna de diez cuerdas, entonado a él cantando un cántico nuevo. Dijo, mejoraos la melodía continuo. Continúo. Sonido de la palabra de Dios. Sonido de Dios como su pan. Porque recta es la palabra de Dios. Y todo su obra es con fidelidad. Amén. 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 director con instrumentos musicales, un canto de Daúl, Elohim, ten misericordia de nosotros, y bendícenos, el Haba resplandecer su rostro hacia nosotros, el Haba, para que tu senda sea conocida por hombres en la tierra, tu salvación entre todas las naciones, las naciones te den todo el rabado, Elohim, los pueblos te den gracias, todos ellos, las naciones se gocen y se exulten, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y llagas a las naciones sobre la tierra, sobre la tierra, Shela, los pueblos te den gracias, Elohim, los pueblos te den gracias a ti, todos ellos, la tierra ha dado su cosecha, Adonai, nuestro Elohim nos bendiga, que Elohim continúe bendiciéndonos para que todos los extremos de la tierra le teman. Amén. Ahora, el 19, el 19, para el director, un canto de David, los cielos que crean la gloria de Elohim, la búveda del firmamento habla de la obra de sus manos, día a día hace pronunciamientos, noche a noche revela conocimiento, sin hablar, no hay palabras, sin que sus voces se oigan, su fregón va por toda la tierra, y sus palabras hasta el fin del mundo, y en el sol, él ha puesto su tabernáculo, sale como novio de la cámara del desposorio, con deleite como gigante para correr su curso, sale de su extremo de los cielos, y su circuito llegará hasta el otro extremo, y nadie escapa de su calor, la Torah de Adonai es perfecta, convirtiendo almas el testimonio de Yahweh, Espiel instruye a niños amamantando, las ordenanzas de Yahweh, son rectas, alegres al corazón del mitzvah, de Hashem es brillante, alumbra los ojos, el temor de Hashem es puro, permanece para siempre, los juicios de Hashem son verdaderos, son todos justos, más deseables que el oro, que muchos más que piedras preciosas, también más dulce que la miel, que el destilar de un panal de miel, por medio de ellos, tus siervos es advertido, que en obedecerlos hay una gran recompensa, quien puede discernir sus propias transgresiones, límpiame de pecados ocultos, también guarda a tu siervo de ataques extraños, para que ellos no tengan dominio sobre mí, entonces estaré sin culpas, estaré libre de gran pecado, las palabras de mi boca, y las meditaciones de mi corazón, sean placenteros, continuamente en tu presencia Hashem, mi roca y mi redentor. Amén. 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 Ahora el fin. Un salmo para agradecimiento, flamen a Hashem toda la tierra, sirven a Hashem con alegría, ven ante Él contra los hijos, sepan que Hashem es el Todopoderoso, Él nos hizo y no nosotros, su pueblo y el rebaño de su pastoreo, vengan a sus portones con agradecimiento, y a sus patios con alabanza, agradezcan a Él, bendigan su nombre, porque bueno es Hashem para siempre, porque bueno es Hashem, para siempre es su favor, y será de generación en generación su fidelidad. ahora el 133 para ir cerrando. Un cántico de los asesores de David, y aquí como un bueno y como agradable, es que habiten hermanos David juntos, como el aceite que pone sobre la cabeza, que desciende sobre la barba, es la barba de Aarón, que se desciende sobre la apertura del círculo, como el rocío de Nicomón, que se desciende sobre la montaña de Jehov, pues allá a Aarón, Hashem a la bendición de la vida, hasta la eternidad. Ana Mejoa, Ana Mejoa, Amigos amados, ahora, bueno, no sé, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, oh bueno, bueno, solamente creo que por ahí, este está publicado en los comentarios, y como realmente si encontramos dicha festividad, en el libro de Ajeo, que está en la hora, esto muy poco, lo desconocen como tal, por la falta de manejo, o de los meses toráticos, ¿no? De los meses que ha dejado instituido Hashem, entonces, pero cuando usted los maneja, cuál es el primer mes, cuál es el segundo mes, entonces, el mes de Kislev, en el que nos encontramos, ¿a qué número mes corresponde? 9. Al noveno mes, y dice la Torah, que yo, más bien, celebramos, lo rectifico, celebramos Hanukkah, ¿en qué fecha? El 25 de Kislev. Perdón, ¿cuándo? El 25 de Kislev. Vaya a checar. Entonces, nosotros vemos ahí, y miren lo que está diciendo acá. Veamos lo que dice. Hashem pide, ah, aquí, 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 acá, ah, dice. Entonces, dijo a Heo, el Señor afirma, lo mismo pasa con esta gente, todo lo que hacen, y todo lo que me ofrecen, es impuro, de ahora en adelante, oiga, estaba quejándose Hashem, que era impura las cosas, pero dice aquí, pero de ahora en adelante, piensen ustedes en esto, antes de empezar a construir el templo, ¿qué les pasaba? Pues que cuando alguien iba, déjeme ver, aquí se corre esto, cuando alguien iba, un montón de 20 medidas de grano, encontraba solamente 10, y cuando uno iba al lugar, donde se hace el vino a sacar, 50 cántaros, encontrado solamente 20, yo, dice, destruí con planas, y granizo el fruto de todos sus esfuerzos, pero ustedes no se volvieron a mí, yo el Adón, lo afirmo, hoy día, 24 del mes, han sido puestos los simientes del templo, pues bien, fíjense ustedes, en que a partir de hoy, no faltará el grano, en el granero, aún no ha dado fruto, la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo, pero a partir de hoy, yo los bendeciré, y que nosotros, que declaramos en este mes, que declaramos exactamente, hoy que estamos aperturando, este es el mes de la grosura, ¿no? es el mes de las bendiciones, así se le conoce a este mes, como el mes de las bendiciones, entonces, ahí nosotros lo encontramos, ¿amén? Amén. Excelente. Ah, solamente. Ok. Bueno, de hecho, es el 25 de Kislev, lo vemos en Maccabedos 10, 5, y se sucedió, que la purificación del templo, tuvo lugar, en la misma fecha, en la que los extranjeros, lo habían proponado, es decir, 25 del mes de Kislev, y, sí, dirán, entonces, ¿qué? Estamos todavía, en el mes de Kislev, el mes noveno, vamos a terminar este mes, y vamos, dentro de la fiesta de Chuká, va a estar, el, el, ya va a ser, es, es un 25 día de Chanuká, y es el, y a qué mes entramos? Chebato, 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 ocho días, celebra ocho días, y se suele comer, cosas fritas, ¿por qué? Por, se reconoce el milagro del aceite, recuerden, recuerden esto también, es puras costumbres, costumbres de nuestro pueblo, o sea, entonces, es como que, y son costumbres, que están relacionadas, siempre, a la situación religiosa, a la creencia, del pueblo, no es, es una costumbre de Israel, secular, no es una costumbre, dedicada a Hashem, entonces, son buenas, son costumbres, relacionadas, con nuestro creador, no, hay muchos que, bueno, discuten, y pelean, y dicen, como se debió con esto, pero realmente, uno solo está tratando de seguir, las costumbres relacionadas, con nuestro creador, con Hashem, que dan honra y gloria a él, bien que las velitas, se van acabando, eso es más o menos, tiene que durar, más o menos 30 minutos, para que uno pueda meditar, en ese tiempo, suele, entonar, un cántico, que es espectacular, se llama, Mao Tzu, que, con eso, a veces, se suele cerrar, el tiempo, de la, de la, el encendido de la vela, entonces, cuando va terminando, ponemos el Mao Tzu, que es espectacular, créeme, lo pueden buscar, en YouTube, y con letra, y está, precioso, hay una perdona, pero, vamos por, entonces, me pone mucho, como si quiera, aquí está, ok, entonces, que más, tomamos en cuenta, en Hanukkah, si usted gusta, nosotros si lo hacemos, si usted gusta, aquí nosotros lo hacemos, cada día, colocamos una petición, una plegaria especial, que en lo personal, he recibido, he recibido muchas respuestas, y muchas verajot, a causa de ello, a causa de levantar, esa plegaria, delante de Hashem, que más, si comemos, muchas frituras, por lo que vemos, ahí, el aceite, y todo, usted lo quiere, a la manera, de las ramadas, adelante, amados, adelante, porque, en buena hora, no, algún detalle, más que ustedes, quieren agregar, dejanos, hijas, algún detalle, que se nos olvida, Rey, siempre que dedicar, siempre que, perdón, exacto, creo que, ese es un punto, exacto, ese es un punto, muy importante, que acaba de tocar ella, y es que, en este tiempo, todo se trata, de consagrarnos, de apartarnos, para él, de rededicarnos, y esto es lo que se hacía, en el mes noveno, rededicarnos, y apartarnos, si usted ha sido, contaminado, incluso, recuerde, que hasta el hecho, de ir a un panteón, el hecho, de ir a una vela, nos puede contaminar, nos contamina, entonces, este es el tiempo, en el que nos purificamos, nos rededicamos, nos ponemos a cuenta, pero también, es un momento, para agradecer a él, por sus maravillas, por sus milagros, y aún, por aquellos milagros, que aún, no han llegado, a su vida, pero sabemos, que han de llegar, si estos están alineados, al propósito de Hashem, así que amados, en este tiempo, se abre una puerta, muy especial, muy especial, y créanme, que Hanukkah, está muy relacionado, con lo que está, aconteciendo, en estos momentos, en Israel, Hanukkah, nos insta, a levantarnos, como esos acérrimos, soldados, esos acérrimos, luchadores, que nos levantamos, aún, en el medio, de la oscuridad, a defender, nuestros principios, a defender, nuestra identidad, pero principalmente, por lo que, cuando fueron, a la montaña, Yaudá dice, que se fue con sus hermanos, y con los suyos, se fueron a las montañas, y sabe, que fueron a hacer, a doblar redillas, aclamar a Hashem, que les diera permiso, si te parece, si es tu voluntad, permíteme, ir al templo, recuperarlo, limpiarlo, y rededicártelo, aún, las cosas buenas, que podríamos hacer, nosotros tenemos que pedir, la aprobación a Hashem, y este es el templo, este es el momento, indicado, para que nosotros, hagamos las cosas, de la manera correcta, así como hizo Yaudá, si usted va a hacer algo, en pro de Hashem, algo va a hacer, dígale primero a él, será que me autorizas, será que tú lo permites, te pido en esta hora, de Bacashah, que tú permitas, que tú me respaldes, que abras el camino, yo ahora, limpio, pido perdón, por los míos, por mi casa, por mis hijos, porque hemos transgredido, porque hemos fallado, a veces pecamos, aún por ignorancia, pero en este tiempo, podemos pedir perdón, y decirle, vuelvo a ti, me rededico, me purifico, quiero apartarme, para ti, quiero consagrarme, es tan fácil, en esta época, verse inmerso, en toda esta, atmósfera, del paganismo, que se mueve, pero nosotros, hemos tomado, la decisión, de decir, yo voy a hacer, la diferencia, aún, que el enemigo, se levante, y mire, y es que, uno de los principales, que se levantó, antiguo, coeloco, era para, lo que tuviera que ver, con lo que Hashem, había dejado instituido, pero nosotros, celebrando Hanukkah, recordamos, que, lo mismo es, con mucho, que con pocos, lo mismo es, lo mucho, que con pocos, porque el que está, con Hashem, vamos directo, a tener la victoria, así que nosotros, decimos esta noche, Un milagro ocurrió ahí, eso es lo que tiene, la pirinola, o el treidel, los niños, en esta época, juegan a la pirinola, juegan al treidel, y eso es lo que declaramos, un milagro, sucede hoy, en su casa, un milagro, está pasando en mi casa, en mi vida, ha pasado mucho, un milagro, estoy creyendo, que si usted, todo corazón se alinea, sus milagros, van a venir, esos milagros, van a llegar, pero todo, es a partir, de que nos alineemos, nos consagremos, y nos apartemos, amén, amén, amados, sin más, esperamos haya sido, de ayuda, esto que hemos hablado, y sea de bendición, para todos, pónganle atención, al Maud Sur, propiamente, para estas fechas, es muy importante, en aquel tiempo, se dedicó al templo, se dedicó luego, y ahora el templo, somos nosotros, así que nosotros, somos los que tenemos, que ser dedicados, aleluya, redediquemos, nuestro templo, redediquemos, a nuestro Abba Kadosh, y algo, yo tenía algo, algo así, que bien interesante, de esas cosas, como bien interesantes, de la Torah, si nosotros leemos, Bereshit 1 al 3, y contamos las palabras, y contamos hasta el número 25, que es el 25 de Kislev, lo hacemos de esta manera, Bereshit Bará Eloheyev HaShamayin, Be Haaretz, Be Haaretz Hayetú, Tohú, Hojú, Be Joshev, Al Peney Tehom, Beruj, Elohim, Majemfet, Al Peney Hamayin, Bayomer, Elin, Yehi, Or, la palabra, la letra número, la palabra número 15, es Or, y Or, es Luz, Amén, es número 25, también, nos lleva al 25 de Kislev, que es un día de Luz, por eso se le conoce también, como la fiesta, hablamos de las luces, Yashua es la luz de este mundo, y nosotros tenemos que reflejar su luz también, tenemos que reedicarnos, y hacer las cosas cada día mejor, Amados, sin más por el momento, nos quedamos por acá, y nos quedamos cantando, gozándonos en este tiempo, hágalo usted con sus familias también, es una fiesta muy bonita, si nos gozamos todos, Amén, Amén, Amén. 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 Les recordamos que cuando usted sienta sus velas, no vaya a estar jugando con ellas, no las apague, no las esté tocando, no esté manipulando la acera, no, no, se ponga solamente para observarlas, para recordar el milagro, para hablar Torah y leer los salvos. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Vamos a transmitir la parte de la Parashah, creo que la parte ya con... Vamos a ver hasta dónde llegamos. Que el Abba les bendiga, los esperamos, que el Abba les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que Él tenga rajem, muestre su favor y ponga Shalom en sus vidas. Laila Tova a todos, Shalom, Shalom. Shalom, Laila Tova, Hasamea. Shalom, 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 Shalom. Habían otros, no, pero no logro ver ya los nombres, así que bueno, igual un abrazo enorme, que la pasen muy bien y pues tome tiempo para meditar esta noche. Que es lo más importante, Shalom, Shalom, a Mirsi Torres, mamá de Reinaldo, toda roba por los presentes, de verdad, muy especial su vida para nosotros. El ajo de Eduardo, pues ya dijimos, ¿verdad? Y bueno, y ahí estamos. Erika Rodríguez también, Amén, Cristal Rodríguez ya, ¿verdad? Amén, amén, Shalom. Shalom. Dice, ok, Shalom, Sandra, dice, Shalom, desde Antofagasta, Chile. ¡Wow! Hasta ya estamos llegando. Shalom. Laila Tova. Estamos en contacto. Escríbanos, amada, para tener una conversación pequeña ahí. vía inbox, ¿ok? Shalom, shalom, amada, Sandra. Shalom.